Amanecer con él A mi costado no es igual que estar con ti No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como él Yo Sigo ese duro que tú llevas en el pecho Tranquilidad No hay nada que ver con mi mal novio favorito Si tú me has arañado Tome la espalda Si tus manos que me estrojan Todo cambia Y si tú me fue venerando mi garganta Y sin tus dientes te postulan Me gusta yo no siento nada Y el dorado No hace el amor No, no, no Y si no, no, no No es la misma cosa Oye Se sufre pero se goza Pero descida lo coro del corazón No, no, no No, no, no No, no, no No es la misma cosa Carta fuego en la mirada, para cargar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Y olvidarte con él